¡Alejen sus tazones inmundos de mis monstruos! ¡Asquerosos! ¡Ah! ¡Hombrecámara! ¿Por qué me muestras esto? ¡Espera! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Hombrecámara! Damas y caballeros, por primera vez desde que comenzó la guerra, creemos que la victoria está a nuestro alcance. Nuestro enemigo es débil. No tienen respuesta para nuestro batallón de cabezas TV. Por eso, propongo que ataquemos antes de que reaccionen. Mañana, Mujer TV y yo lideraremos a nuestros hermanos de televisión en un ataque sorpresa para acabar con el enemigo y de una vez por todas. ¡Ay! ¿Dónde está la Mujer TV? ¿Debería estar aquí? Con un poco de suerte, esta guerra terminará al atardecer. ¡Pueden irse! ¡Es realmente extraño que Mujer TV se pierda una reunión tan importante! ¡Ojalá esté bien! ¡Señorita Mujer TV! ¿Se encuentra aquí? ¡Qué rayos! ¡Hola, Hombrecámara! ¡Es tan lindo verte! ¡Mujer TV! ¿Es usted? ¿Y por qué tiene una foto mía rodeada de velas? ¿Por qué sí, cariño? Eres muy fotogénico. Supongo que es normal con esa cara de cámara que tienes. ¡Este, yo... Pero... las imágenes no te hacen justicia. No sé qué está pasando con usted, pero el Hombre TV me mataría si viera que usted yo... ¿No quieres bailar conmigo, Hombrecámara? ¿No? ¿Bailar? ¿Con usted? Esta es la canción que bailaron mis padres en su boda. Tal vez la bailemos en la nuestra también. ¡Guau! ¡Guau! ¡Espera! ¿Una boda? ¿De qué está hablando? Mire, no me malinterprete. Me siento un poco halagado por esto, pero no me gusta de esa manera, ¿entiende? Esa no es una opción. O me amas por elección, o yo te hago quererme... a la fuerza. ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Qué linda luz rosada! ¿Qué rayos está pasando por aquí hoy? Primero, Mujer TV desaparece y ahora el Hombre Cámara. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? Hombre Cámara y yo estamos bailando porque estamos enamorados. ¿Tú y el Hombre Cámara? ¿Enamorados? ¿Cómo pasó eso? ¿Se supone que tú y yo estamos juntos? Ah, hágame un favor, jefe, ¿sí? Tómenos una foto. Quiero conmemorar la noche en que encontré mi alma gemela. ¿Alma gemela? ¡Ah! ¡Mi pantalla! Muy bien, suficiente. Ahora escuchen los dos. No sé qué está pasando, pero eso termina ahora. Espera, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hable o no? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Cielos, esta ha sido la mejor cita de mi vida entera Ojalá el día nunca terminara Y yo deseo lo mismo Estoy tan feliz de que estemos enamorados Parece que tienes sed Permíteme refrescarte, cariño No, está bien Oh vaya, está todo bien Ah, que... Sí, no, todo está bien Es solo que en realidad no tengo sed Pero todavía tengo hambre Tal vez podrías ir a buscarme otro plato de esa deliciosa pasta Será un placer Regreso enseguida Wow ¿Qué rayos crees que estás haciendo, hombre cámara? Ah, en una cita romántica con Mujer TV Ajá, ¿y qué haces tú aquí? Esa es la pregunta ¿Sigues sintiendo el amor ahora, enamorado? Debería partirte por la mitad por robarme a Mujer TV Vaya, ¿qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Te diré lo que está pasando Te has paseado por toda la ciudad con mi señora ¿Ah? ¿Te refieres a Mujer TV? Yo nunca haría eso Deja de mentir Dime todo lo que pasó ¿Qué pasó entre ustedes dos en esa oficina antes de que yo llegara? Ay, yo no recuerdo nada de más temprano No, solo una luz rosa, brillante ¡Perocito de peluche! ¿Por qué tardas tanto? ¡Hombre TV! Mujer TV, algo extraño está sucediendo No amas al camarógrafo Tú me amas a mí Estamos destinados a estar juntos Tienes que confiar en mí ¿Confiar en ti? ¿Ah? ¿Cómo se supone que debo confiar en un extraño que acabo de encontrar solo en una cocina con el amor de mi vida? Él no es el amor de tu vida Claro que lo es ¿Cómo te atreves a dudar del amor que compartimos? Dile cuánto me amas, hombre cámara ¿A quién? ¿Yo? Ah, este... Díselo, hombre cámara, díselo Mira, no hay manera fácil de decirte esto No sé qué pasó desde que dejaste la mesa Pero si ya no me amas, no me dejas otra opción que destruirte ¡Cariño! Me salvaste Gracias, después me darás las gracias ¡Vámonos de aquí! Hombre cámara ¿A dónde piensas que vas? Si no puedo estar contigo ¡Entonces nadie lo hará! Amigo, ella puede ser muy aterradora cuando quiere Oye, ella sigue siendo mi esposa, imbécil Ahora cállate y descubre una manera de arreglarlo ¡Mira, una nave! Creo que podemos escapar allí ¡Hombre cámara! ¡Vete sin mí! No he terminado contigo, hombre cámara ¡Tú vas a amarme! La detendré Sal de aquí, hombre cámara Mientras puedes Pero, ¿qué pasará contigo? Ah, no te preocupes por mí Hasta que la muerte los separe ¿No ese es el dicho? No sabes rendirte, ¿verdad? Que nadie te dijo que no debes interferir en el verdadero amor Ok, tú no lo amas Tú me amas a mí Y no voy a parar hasta que lo recuerdes Vamos, hombre cámara Piensa, piensa Tiene que tener algún tipo de debilidad ¿Pero cuál? Eso es Agua Odia el agua Y ya sé qué hacer Es hora de acabar con esto Espera, cariño No puedes hacer esto Una parte de ti todavía no recuerda ¿Recordar? ¿Recordar qué? Recordar todos nuestros momentos increíbles Déjame refrescarte la memoria Señora, señora Está bien ¿Qué pasó? Todo lo que recuerdo es pasta Y bailar con hombre cámara ¿Pero qué fue todo eso? Oye, lo hecho, hecho está Vamos simplemente a olvidarlo De una vez por todas